Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy por fin estamos aquí con el señor Cosyburger Muchos me decíais, oye, que pasa que no vuelve y yo lo mismo, digo, es verdad, porque no lo traigo al canal, si me da igual, no pasa nada A mis suscriptores le hace ilusión, pues yo lo traigo hombre Pues nada, hoy vamos a jugar un nuevo parkour con este vehículo que en vez de tubos de escape parecen trompas de elefante De verdad, es enorme, pero tan enorme como otras muchas cosas, vamos a dejarlo estar A ver, no penséis mal, me refiero a mi pierna, por ejemplo, un brazo de un tío de baloncesto de dos metros, pues esas cosas, sabes Tú sabes Vale, pues vamos allá Respeta que se lía Llebro, cuidado, no sé, de verdad, no he entendido a ese hombre cuál era su intención, eh, os lo prometo Ahí va Ah, vale, es verdad, claro Llevo el coche de tuneado y me voy a comer una mierda Pero así, literal, si es que más literal no he podido ser De verdad Vale Eh, ahí hay un punto Ay, tengo que dar toda la vuelta, tronco Vale, no pasa nada porque no me voy a caer en todo el parkour, bro A ver, hay un problema Y es que si reaparezco Voy a salir Con un vehículo Que a saber cuál es Vale, y ahora Ah, que me tire por aquí, pero Pero bro, 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 claro A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Esto lo estoy viendo verde, eh Lo veo un poco verde Sí, sí Madre mía Vale, vamos a reaparecer porque Veo yo que Difícilmente me ha pasado el parkour, eh Ha visto Ahora cibro Vale, ahora me tiro Ahí estamos, en modo sin contacto Y ahora Me lo paso Eh, what? Porque no puedo Vale Ahí está, gestionado Ah, que me podía haber tirado Ah, bueno Bueno Bueno, no pasa nada Ahí va No pasa nada Madre mía Pues Qué liada, eh Claro, es que el creador No sé Que se iba a suponer Que una persona como yo Tuviera El coche tuneado Eso él no lo tiene en cuenta O sí No lo sé Eh, bro Es que Ah, ah, vale Es verdad Pone una rampa Para que yo pueda subir Y no me sube Bueno, a lo mejor Sí Sí que sube Le cuesta un poco Pero sube Vale Vale Perfecto Perfecto, perfecto Por cierto Este vídeo es el primero que grabo Por si Yo que sé Me notáis voz de De pollo De pollo frito Vale Pobre pollo, eh Si es que Y su mujer ¿Cómo se llama? Vale, chavales Lo siento Es que es el típico chiste Y ya sabes Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto, hermano Ahí va Que me caigo, Julio Vale Cogemos el punto Por aquí Ahí estamos Y nos tira Ah, no Espérate No entiendo nada ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Tenía que reparecer Tenía que reparecer Lo que iba yo perdido Hombre A ver Vamos a echar marcha atrás Y... Madre mía ¿Qué salto? Un poco más Y esto va para Para saltos acrobáticos De estos Ah, claro Era la furgoneta Que no estaba tuneada Por Rockstar Games Vale Ya entiendo De verdad Me podéis parar de poner un bloque en la cara O tengo que cabrearme y reventarme Tío ¿Esto está mal hecho? Nada No está mal hecho Hacerme caso Que yo confío en este creador A ver, hermano Yo ya me empiezo a sofocar ¿Eh? Un poquito Vale Vale, 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 vale Ya está Ya está Madre mía Ha habido Ha habido ahí un Tú sabes, ¿eh? Ha habido ahí un poco de miedo Vale Vámonos Vale Ese se cae Sí, sí, sí Bueno Y va sin velocidad Si se lo llega a pasar él Y yo no Pues no lo sé La mente daña Lo sé Vale, perdón Es que últimamente me ha dado por escuchar una canción Que me cago en la canción Se me ha quedado pegada Pegadita Para que sienta el rap Vale Esa ya me la acabo de inventar Vale Vamos primeros Pero ya os digo Que Madre mía Esto es un poco difícil, ¿eh? Lo que no sé Es como estoy teniendo Esta sensibilidad En pasarme El parkour Se nota que Es el primer vídeo Y estoy Un poco Como No sé Muerto, ¿no? Madre mía Porque como que hablo Y a veces mi voz Es Nivel 100 Nivel 20 Y es como ¿Qué le pasa a este tío? Vale, 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 vale Por cierto Por el regreso de Cosy Burger Voy a pediros En este vídeo 1300 likes Ya Ya, ya Claro Sí Lo normal Uh Bueno, bueno Sí, sí, sí Comprado Sí que es verdad Que voy a ir más despacio Que una tortuga niña, tú Que las tortugas niñas No es que fueran despacio Porque siempre iban saltando Y haciendo Cosas extrañas por los techos Pero bueno A ver A mí me da igual Ir así Mientras llegue Yo soy feliz A ver Sí que es verdad Que de aquí a que llegue A lo mejor No sé Me ha entrado a mí algo De verdad Confiar Confiar en mis habilidades Que en el momento Coja el punto Me olvido Que no Que no me empujes Oye Madre mía Lo que me está costando Ese hombre Ese hombre Lo voy a matar Ahora 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 te quedas ahí Máquina Ahora te vas a quedar ahí Porque claro Ahora tengo que ir yo Me cago en todo De verdad Qué asco Ay, ay, ay Vale, vale Pero qué haces Sí, claro Sí, claro Te voy a dejar yo a ti pasar ¿Quién te quieres tú? Va Echa marcha atrás Y déjame coger el punto Madre mía Es que Es que anda que ha puesto Un tubo Un gordito Ala, 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 ala Pero bro Qué coche llegaba ese hombre De verdad Me he vuelto a caer aquí Tío Ya llego Ya llego Espera Madre mía Lo que me está costando Esta zona De verdad Madre mía Madre mía Si luego hay puntos Que pasas por al lado Y lo coges Vamos Menos mal Madre mía Cinco años Dios mío Vale, voy a dejar a este hombre Pero, pero ¿Qué hace ese tío? Venga, crack Venga, crack Pero espérate Eh Oh, oh, oh Oh, oh Mama Oh, mama Contigo voy a hacerlo Vale, a ver Era una canción Recordad Yo solo pido un poco de respeto Y que no me venga uno de frente Y me diga Cucu Y me revienta Porque entonces Me saco aquí un huevo Vale Pues oye Tampoco Tampoco es tan difícil Como yo pensaba Vale, 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 vale De verdad que ahora mismo Me pican los ojos Tengo el ojo modo No lo sé Modo diablo seguro Lo tengo que tener más rojo Que el ojete de un mono A ver Ay, ay, ay El ojete Si que lo tengo rojo ahora mismo Se me está poniendo Bueno, cada vez que veo Que la rueda se sale Se me pone más rojo A veces es un volcán En erupción La rución va a ser cuando cague No sé cómo he acabado Hablando de esto Pero Pero ya sabéis Siempre me lo paso Cuando hablo de tonterías Ah, es verdad Es verdad No me acordaba yo Que este vehículo Tiene unos frenos Que tú Echas la pota Y ahora no llego Es que es para flipar Es para I am flipping Vale Madre mía Madre mía El parkour El por saco Que nos está dando Pero 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 Que me estás contando De verdad Es que me cabrea Me cabrea Me frustro Me frustro O me como una fruta No lo sé Es que ya no sé Ni lo que digo Chavales Me cago en todo ¿Qué ha sido ese ruido? Pues una botella de agua Que de repente tengo aquí Y ha decidido Crujir así por la cara Ha dicho Sí Pues voy a crujir Y ya está Ya ha querido crujir Porque le ha dado la gana No hay más que hablar Madre mía Como yo me caiga Como yo me caiga en este Bueno Pongo el grito en el cielo Me quito la máscara Y Me pongo Yo que sé A saber lo que me pongo en la cara Ah hombre Vale, vale Se ha caído Se ha caído Me ha encantado Tengo que intentar Recortarle tiempo Para que él No se pase Más zona Vale, vale 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 Ya estaría Me va a tirar Me va a tirar Estoy 100% seguro Me cago en todo Chaval Lo estaba viendo venir Me he quedado callado Porque Lo estaba viendo Lo olía He dicho Huele Huele a movida Porque se me Claro Se queda ahí Para que yo ahora le tire Y cuando yo Vaya a tirarle El acelerar Bueno De verdad que yo estoy Menos lo entiendo O me está vacilando O O se está quedando Con nosotros No lo sé Ten cuidado Que yo soy una hamburguesa Si quieres Te convierto en carne mía Vale Madre mía Que me caigo Maldito bloque Ese troll Nada chaval Me va a ganar Me va a ganar Voy a echar la pota Ya está Ya está La meta está ahí La meta está ahí ¿Cómo lo sabes? Porque el final de la carrera En la miniatura Del social club Se había visto Como una rampa de maderas Y creo que es eso Nada El tío va a tope No se va a caer Si esto está tirado Esto tiene pinta de estar Lo más fácil Me cago en todo De verdad Me cago en todo Y me cago en todo Vale Subimos por aquí Perfecto Nada chavales Me ha ganado Es que he hecho la pota Tío He hecho la pota No Y me caeré Madre mía Bendito sea el papá de Roma Eh Hola A ver Me ha salido en todo el rato Eso Eso quería yo Claro Es que todo el rato Me está saliendo Un vehículo Y de repente No se Se me pone El más mierda Para tirarme Me cago en todo Y ahí estamos Pues chavales Espero que os haya gustado el video Tenéis en la descripción Mi twitter Mi instagram Y mi crew Recordad Seguidme Activad la campanita Y nos vemos En el próximo video Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos